Muchas gracias queridas maestras y maestros por su contribución. 4.107 maestros jubilados y maestras en todo el Estado reciben ahora estímulos económicos como parte de un reconocimiento más que merecido a su labor. Pero más allá de eso, yo les pido por favor que se sientan satisfechos, muy satisfechos al ver cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado nuestro Estado, cómo ahora somos una sociedad dinámica y sobresaliente, una sociedad pujante y emprendedora. Porque mucho, por no decir casi en todo, esto es la consecuencia de acciones de muchos hombres y mujeres que como un servidor ustedes han formado. Los quiero mucho y muchas felicidades.